¿Quieres identificar el modelo de negocio de un freelancer? Con el Masterclass ¿Cómo ser rentable siendo freelancer? Identificarás las herramientas y tácticas que aumentarán tu nivel financiero haciendo que tu actividad como freelancer o trabajador independiente genere utilidad Adquiere este curso hoy Toda la información la encuentras debajo de este video Inscríbete ahora y comienza ya